Desde este sábado, el Centro Nacional de Prevención de Desastres decidió pasar a la fase 3 de la alerta volcánica amarillo. En sesión de autoridades, el Comité Científico Asesor recomendó la medida por la actividad registrada continuamente desde el pasado miércoles. Durante estos días se registraron explosiones moderadas, más de 24 horas continuas de tremor armónico y exhalaciones de ceniza que se elevaron hasta 3.500 metros sobre el cráter, material que cayó desde el jueves en poblaciones del Estado de México y el Distrito Federal. En Puebla se activó el Plan Operativo Popocatépetl en su etapa preventiva. Se habilitaron dos albergues en los municipios de San Pedro, Cholula e Izúcar de Matamoros, que recibirían a las 11.085 personas susceptibles a la actividad del volcán que habitan las comunidades más cercanas, San Pedro Benito Juárez, Santiago Chalitzintla y San Nicolás de los Ranchos. En la zona permanecen unidades del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas de Puebla, Protección Civil y Seguridad Pública. Ante el posible incremento de actividad volcánica, se disponen 1.079 camiones que trasladarían a los pobladores a los albergues en 5 horas y 50 minutos. También se cuenta con 40.000 botellas de agua, 20.000 cobertores, 20.000 colchonetas, 20.000 sudaderas, 20.000 paquetes de higiene, 40.000 latas de atún y 900.000 cubrebocas. Sin embargo, en la zona las actividades cotidianas se desarrollan sin cambios. Los pobladores están en calma. Señalan que han aprendido a vivir con la actividad volcánica. La Secretaría General de Gobierno informó que las rutas de evacuación están en buen estado y que el plan de desalojo está en condiciones para operar en un eventual esquema de mayor contingencia. En caso de que el semáforo de alerta volcánica cambie a rojo fase 1, la 25 Zona Militar de Puebla tomaría el mando y el aparato gubernamental estaría a su disposición. Las imágenes de Álvaro Morales, Sistema Informativo Tribuna.